Ya no, ya tiene que entrar acá Esto se vio Oye, aquí se ve Este lado acá Ahí Ahí está Está grabando, estamos pasando Por un costado de Yarumal En la Antioquia Salida De la tierra del señor Uribe El señor Dulubérrimo Y adentrándonos a las pinieblas De Córdoba colonizadas Por el paramilitarismo Al timón Con el esposal mayor David Gómez Les saludamos a toda la gente Y acá está el beneficio de 10 pisos Está el que? El beneficio de 10 pisos en Yarumal Hay un beneficio de 10 pisos en Yarumal Observamos la catedral Este es Yarumal, Antioquia Y rumbo a la costa atlántica En la vía que va hacia precisamente Esta parte del Caribe colombiano Y nos encontramos bordeando La ciudad de Yarumal Que está ubicada Como ustedes lo pueden ver En una montaña Con edificios muy altos Con torres de apartamentos Y con una panorámica hermosísima Para ver el valle de Aburrá Y con una panorámica hermosa Gracias por ver el valle de Aburrá Gracias.